Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión les tengo un video cortito, pero con mucha información valiosa. Voy a hablarles sobre Stream. ¿Qué es Stream? Bueno, ustedes ya deben saberlo porque ya hice algunos videos relacionados a esta plataforma, servicio, infraestructura, esta solución que nos brinda. Bueno, en realidad Stream nos brinda dos grandes soluciones. Una enfocada al chat y otra enfocada a los feeds. Pero si hablamos de Flutter, actualmente Stream solo tiene el SDK para el chat, el chat SDK para Flutter. Así que justamente es lo que les presenté en los videos anteriores. Como hice un chat en solo 15 minutos, aquí les dejo el video por si no lo han visto. En solo 15 minutos pude construir una aplicación sencilla, pero de chat en 15 minutos. Y también tengo un playlist que hice donde ya construí una aplicación completa en 3 videos. Es una serie donde uso Clean Architecture, Inyección de Dependencia, Flutter Block. Si ustedes quieren hacer una aplicación desde cero y quieren tener un chat integrado, pueden revisar este playlist porque les va a ayudar muchísimo. Entonces, ¿qué es Stream? Stream nos brinda una solución para cuando queremos agregar un chat en nuestra aplicación. Ustedes saben que hay diferentes tecnologías que podemos usar para un chat. Firebase, quizás, Sockets. Pero todo eso lleva mucho tiempo. Hay que armar toda la sincronización en real time, los usuarios, la gestión, el momento en que está alguien tipeando, el que está conectado. Es un montón de trabajo que hay que hacer, ¿no? Muy aparte de mantener la infraestructura y los servicios para la carga de envío de imágenes, de información y todo eso. Así que Stream Chat nos soluciona ese problema. Como ya vieron, en solo 15 minutos hice un chat sencillo. Ahora, ¿cuál sería el problema? Lo que pasa es que he visto unos comentarios. Stream ha tenido una buena aceptación. Han dicho que es una plataforma genial. Han podido bastante construir sus aplicaciones de chat rápido, en tiempo récord he visto en los grupos. El detalle quizás sería, ¿qué tanto puedo usar Stream Chat sin que afecte mi dinero? Porque voy a mostrarles unos comentarios que he podido capturar del video que hice de chat. Aquí tenemos uno, dos y tres. Pues, solamente voy a mostrar estos tres comentarios, pero de los tres saco una conclusión y dos preguntas. Primero, que la plataforma está genial. Y las preguntas que voy a sacar, que surgen por los usuarios que quieren usar Stream Chat, es que quizás es un poco caro. Está bien, porque recién estoy empezando, recién estoy creando mi aplicación y ya tiene un precio un poco elevado. Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta es, ¿qué tanto puedo personalizar? Stream trae dos temas por defecto, uno light y dark. Y qué tanto puedo personalizar mis widgets, ¿no? Si Stream Chat ya viene un package con todos los widgets integrados, pero qué tanto puedo personalizarlos. Hay dos preguntas y yo les tengo novedades para esas dos preguntas. Así que gente, ahora vamos a mostrarles las novedades. ¿Qué es el Maker Account? ¿Qué es el Maker Account? Primero, vamos a GetStream.io, escribimos Maker-Account. Y vamos a entrar a la página donde podemos registrarnos y solicitar que nuestra cuenta sea Maker. Esto quiere decir que vamos a tener chat gratuito. Para ello, tenemos que cumplir con esas tres condiciones. Nuestro equipo sea de cinco o menos personas, un financiamiento menor de 100,000 dólares. Y que mensualmente generemos menos de 10,000 dólares. Lo cual yo creo que es bastante probable si es que nosotros estamos empezando a crear una aplicación. Si somos un startup, una empresa pequeña que recién está iniciando. Bueno, es muy probable que no lleguemos a esos números y que podamos tener una aplicación de chat gratuita. Entonces, imagínese, tener todo este chat de infraestructura gratis es genial. Y luego de eso, cuando empecemos a generar dinero, bueno, pagar la cuenta, el plan base no es nada complejo. Y la siguiente novedad es el Chat App Kit. Vamos a GetStream.io. Slash chat slash UX guión kit. Y vamos a Flutter Chat App Kit. Ahí tenemos acceso a un archivo Figma, el cual les voy a mostrar ahora. Gente, este es el Flutter Chat App Kit que nos provee Stream. Como ven, es un archivo Figma, el cual está muy cool. Miren, aquí tienen una presentación. Que han hecho este UI Kit para el equipo, para que pueda ver rápidamente y personalizar el diseño. Y que se adecue a lo que a nuestro caso de uso. Aquí tienen la URL también. Y bueno, seguimos. Aquí hacen una presentación, un ejemplo básico. Y tienen tres secciones, no, tres pages. Introduction, las pantallas de la aplicación y componentes. Por ejemplo, si vamos a App Screens, está cargando. Y ahí tienen varios casos, ¿no? Login, channel list, mention, grupos, búsquedas, listado de mensajes, image galer. Entonces, si vamos a cada uno, podemos ver al detalle, todas las propiedades y los estilos que usan para cada tema. Tenemos el tema light aquí y el tema dark aquí. Todo está bien definido. Miren, si vamos a los componentes, aquí a la izquierda, entonces vemos los componentes que usan ellos para hacer este SDK, que obviamente también podemos personalizar nosotros. Estos son los colores like y dar que usan. Nosotros podemos usar nuestra propia paleta. Y miren, aquí están todos los zonas de blanco, azul, de igual manera para el modo dark. La tipografía que usan para Android y iOS, porque usan diferentes tipografías. Miren, todos lo tienen bien cuidado. Está chévere, este archivo va a ayudar mucho para la parte del diseño de la aplicación, para personalizar más el chat, que es lo que preguntaban. Los iconos, los botones, menú contextuales, y cómo queda al final. Y bueno, al final en AppScreen, pueden ver ustedes cómo queda. O también podrían probarlo directamente en la aplicación. Ustedes van jugando con los temas. Yo ya les mostré cómo personalizar rápidamente en uno de los videos. Pero ahora voy a mostrarles rápidamente a qué me refiero. Entonces, aquí ustedes pueden entrar a cada propiedad y ven aquí a la derecha, el texto que está usando, la letra, el tamaño y todo. Así que esto está muy completo, gracias a Stream, por este Stream Chat App UI Kit. Así se llama, este es un archivo Figma. Entonces, espero que esto nos ayude, pues no, a poder personalizar más el chat y hacer que se sienta que es parte de nuestra aplicación, y no una biblioteca externa. Ok, gente, rápidamente para comentarles, ese UI Kit está muy amarrado a este Stream Chat Flutter Package. Este es un, perdón, un plugin, porque incorpora componentes nativos. Este es un package plugin creado por Stream, que lo usé en mis dos aplicaciones de chat que hice. Y ustedes ven aquí, que este plugin tiene básicamente todo. Si no se preocupan por el envío de archivo, la gestión, los permisos, nada. Tiene todo. Miren aquí en dependencias, tienen muchas dependencias, entre las cuales está Video Compress también, porque comprime los videos, Video Player. ¿Dónde está el de Images y más Galer y Saber, Images Picker? Y me parece que también usan el File Picker, si usan todas las, todos los plugins necesarios, para que ustedes no se preocupen a la hora de gestionar el chat, el envío de archivos y nada. Las instrucciones del Package o de Plain están aquí. Para Android, y está todo listo, no hay que hacer nada, simplemente incluir el plugin. Y solo, y para iOS, nada más, te dan unas pequeñas instrucciones para poder configurar el Images Picker, hay que poner unos permisos en el Info, si no me equivoco, pero acá es súper sencillo, unos cuantos minutos de toma y listo. Lo demás, hay componentes de UI aquí, que están Chandra Header, Images View. A veces, es necesario que usemos todos, si queremos una personalización muy avanzada, podemos usar todos, pero si no, con algunos Wittes que ya te traen todo listo, simplemente lo ponemos, el Stream Chat Team es el que sirve para poder personalizar los colores, y ahora vamos a ver eso, y aquí podemos, aquí te enseña como personalizar los estilos, bueno, aquí es lo que estaba diciendo, y todo está bien documentado, así que vamos a ver un pedacito de código para mostrarles la personalización. Ok, gente, como les decía, en el tema de la personalización, se hace muy sencillo, ahora en el Stream Chat, este es lo que tenemos, la aplicación de Flux Chat, la que les enseñé en el Playlist, lo que dice aquí en el Channel Is View, este widget ya es de String, todos estos widgets son de String, en verdad, solamente lo que hice fue, sobreescribir el Channel Preview Builder, yo creé mi propio Preview Builder, y por qué hice esto, porque quería la opción de poder, usar el Hero Widget, en el momento de darle un tab, que vaya y viaje, aquí demoró un poquito, porque no estoy usando el caché Network Image, para guardar la imagen, así que por eso ocurrió ese delay, pero bueno, ven ese efecto, así que como String no lo trajo, que creo que lo van a agregar, porque es una de las cosas que le sugerí, para que poder tener el control del Hero, porque muchos quieren que el efecto de la imagen, cuando viaja a otra pantalla, entonces lo único que dice, fue sobreescribir widget, My Channel Preview, fue que cree, y en realidad lo que, solamente lo que hice, fue ver el código fuente, que es lo que hacía, este Channel Is View, vi que tenía un Channel Preview, pero a esta le faltaba el Hero, así que lo único que hice, fue un Copy-Paste, del Channel Preview, porque tienen, tienen algo de lógica, aquí, miren, así que, todo este trabajo, nos ahorramos, nosotros, al usar los widgets, de String Flutter Chat, hay bastantes, nosotros podemos tener, hasta el control mínimo, y podemos usar, solamente el core de String, e implementar nuestro chat, como queramos, pero bueno, obviamente si ya está todo listo, por qué no usarlo, entonces simplemente, hice un Copy-Paste, le cambié a My Channel Preview, le agrega un Hero Tag, y le puse un Hero, nada más encima, y listo, ya podía yo tener control, de este elemento, y así es como, se puede ir personalizando, ustedes pueden ir viendo, los widgets, de este Channel Page, por ejemplo, que hace, incluye solamente, un Message List, que es el listado, y el Message Input, este Message Input, viene a ser lo que, está aquí abajo, ahorita no está habilitado, el Keyboard, pero bueno, estos controles, si yo le quito esto, ustedes ven que desaparece, entonces ustedes, pueden personalizar esto, que tiene el Message Input, entra y ven el código, y hay bastante código también, no, nos ahorramos bastante, linea de código y tiempo, no, que al final, eso es lo que busca Stream, no, una plataforma que nos facilite la vida, para integrar chat, a nuestras aplicaciones, que ya existen, ahora miren aquí en Main, aquí es donde está, en la personalización, de los temas, incluso ya mi aplicación, tiene un cambio de tema, selector de tema, Dark, y ahí es donde, el chat automáticamente se cambia, porque yo estaba jugando, con los temas aquí, y lo que es, lo único que se hace, es un stream chat, Theme Data, From Theme, el tema que están usando, y ustedes les setean, los colores que quieran, miren aquí, si ustedes pueden ver el código, pueden ver qué propiedades, se puede cambiar de tema, del Channel Preview, se puede cambiar de tema, del Channel Theme, también de los messages, message input, también, entran a cada uno, y ven qué cosas, se podría cambiar, no se embate un color, y ustedes viendo el Figma, ya saben qué valores, tiene ahora, y es lo que los valores, que ustedes podrían cambiar, de acuerdo al diseño, que tengan en su aplicación, entonces esto hace, que todo sea muy fácil, de personalizar, hasta el avatar, tiene reactions, los colores de las reacciones, porque esto también, ya viene con reacciones, podemos mandar archivos, acá miren, aquí, qué más tiene, ah, podemos usar Giphy, aquí voy a mandar una reacción, long press, y una reacción también, entonces, se pueden hacer un montón de cosas, además de lo que ya tiene listo, aunque no creo que querramos agregar más cosas, tiene el, ese texto de la sin, de la última vista, y bueno, esto es súper, está súper cool, espero que les haya ayudado, y obviamente, ya se resuelven las dos preguntas, que tenían, o las dos, dudas, quejas, podría decirse, uno, stream es caro, ahora ya no, ya que pueden aplicar para el market account, así que, si su empresa, ustedes tienen una aplicación o personal, o una aplicación pequeñita, o una startup que recién está creciendo, y obviamente no están facturando los 10 mil dólares, los requisitos que te piden ahí, entonces, fácilmente pueden aplicar, y pueden tener su aplicación de, de, stream o de chat gratuita, dentro de su propia aplicación, obviamente, si su empresa crece, y empieza a facturar, más de, creo que eran 10 mil dólares, 500 dólares, creo que el plan básico, creo que, sería muy sencillo, entonces, para ustedes, no, esa era una de las preguntas, que era muy caro, pero ahora es gratuito, para nosotros, que estamos creando aplicaciones, para clientes, que recién está empezando, y la otra era, que tanto se puede personalizar, ya vimos que ya, incluso tiene su archivo, figma, para poder ver todos los detalles, y aquí podemos cambiar, fácilmente los temas, dentro del team, no tenemos que entrar, a cada widget, a chat view, empezar a cambiar, colores aquí, color no, en expanded, pero bueno, ya me entienden, entonces, solamente todo lo hacemos, dentro del team, así que, gente people, que tal, espero que les haya servido, este video, dejen sus comentarios, que les parece string, lo van a usar, han visto otra alternativa, pero bueno, yo me despido, y nos vemos en el siguiente video,